Música Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Ya estamos en la sección del Café Caliente y con nosotros el invitado Juan José Rosario Hace tiempo teníamos el interés de que nos visitara Ya está aquí, buenos días Buenos días, me alegra mucho estar con ustedes Que bien Y felicitarlo por este programa porque es la primera vez que vengo Y sé del rating que tiene este programa Así es Un buen programa en horas de la mañana Así es Felicidades Bueno, Juan José Rosario en tu larga vida política como diputado, gobernador de la provincia de Duarte Nos preguntamos estos aires que se está viviendo en el PLD ¿Cómo lo defines en tu experiencia y en la participación actual que sé? Estás muy de lleno en la propuesta electoral del presidente Fernández Bueno, mira, yo pienso que esta semana en apenas tres días, cuatro si incluimos el día de hoy, han pasado acontecimientos trascendentes El domingo pasado, el equipo que preside el compañero Leonel Fernández, el equipo del Partido de la Liberación Dominicana dentro del PLD Que coordina el compañero Leonel Un mitin sencillamente extraordinario Ustedes fueron testigos de excepción En ese orden Nadie antes había hecho una actividad así en el estadio Félix Sánchez Las actividades artísticas las hacen en horario nocturno Pero una actividad hecha a pleno sol Que había gente ahí desde la una de la tarde hasta las siete de la noche Sencillamente es una actividad extraordinaria Cuando se hizo la motivación, la meta Teníamos registrados 106 mil personas internamente Que irían a ese evento Y cuando se hizo la evaluación final Todo el mundo reclamaba mayor cantidad de vehículos Nosotros aquí, a esta provincia se le asignaron 3 mil personas Y llevamos más de 3 mil Y tuvimos que dejar gente Hubo un problema con los medios de transporte El domingo porque había actividades de los evangélicos Había actividades de los maus Y eso generó Además, solamente de Santiago iban 300 guaguas De aquí tenían que salir 100 Y buscar usar la modalidad de autobuses y vehículos pequeños El Manamirabal tenía 50 Y llevamos 65 guaguas sin incluir los carros y las de jipetas Con el agravante de que no se puede hacer propaganda Ya Son actividades En las redes sociales Internas En las redes sociales Y la acción primaria que se ha llamado boca a boca En contacto directo con la gente De manera que la actividad es extraordinaria El lunes se produce la encuesta Galo La firma Galo hoy, ¿verdad? Y hay unos resultados ahí Y el martes entonces se produce la decisión de la Junta La decisión de la Junta De separar lo que hay que generar una crítica generalizada La valida de la redundancia En el orden de segregar el territorio Con el llamado votante Con el voto de arrastre Se resulta que la constitución establece que el voto es directo Correcto Es decir, tú quieres votar por mí Pero no quieres votar por el senador de mi partido Y ya eso genera una situación Porque la gente se ve obligada Pero aparte de eso Entonces, con el arrastre Tú te ves obligado a votar por el senador de tu partido Y los votos le valen al senador Es una discusión que se mantenía en el Congreso Y la última decisión se produce ayer El Tribunal Constitucional Declara prácticamente nula La decisión que había tomado mi partido Con relación al tema de las primarias El padrón del partido Yo he dicho Que tú no puedes ir dos veces A un proceso electoral con el mismo padrón ¿Qué dice la Constitución en el artículo 216? Bueno, que los partidos escogen su candidato Y lo presentan A la elección popular Llamémosle así Eso es el segundo párrafo del artículo 16 El compañero Leónes Fernández Vendría Mantenía esa posición todo el tiempo ¿Verdad? De que no era el tema Si la primaria era abierta o era cerrada Era el tema de que los partidos Son entidades privadas Libres Con sujeción de lo que establece la Constitución Y entonces de buenas a primeras Nos detapamos con una situación diferente Si yo voy en octubre 6 A un proceso de elección Con el padrón de la Junta ¿Qué razón hay para que yo vuelva en febrero 16 Con el mismo padrón? No Es decir, son dos elecciones con el mismo padrón Entonces, si tú ganaste en octubre Debes ganar en febrero Interesante el referente Porque no lo había escuchado de esa forma Y es muy Allana un poco el entendimiento Lo que yo he estado diciendo En las comunidades Es que Las elecciones de febrero Y las elecciones de mayo Son para validar Lo que ocurre en octubre El que perdió en octubre 6 Perdió El que ganó en octubre Con el padrón de la Junta Ganó en octubre Y va a ganar en febrero Se supone Se supone A menos que no haya No haya una atrocidad Que le dañe ese proceso Entonces Eso no tiene sentido El PLD Tendrá necesariamente Que revisar la situación Pero Es claro El artículo Lo del artículo 3 De la ley De la ley De partido político El párrafo 3 Señala el tema De que Es la alta dirección Y eso no es democrático Totalmente Eso es antidemocrático Totalmente Entonces Pero ya la resolvió El constitucional Lo ha resuelto Lo resolvió Dejándose sin efecto Total En total Por eso retrotrae La situación del PLD Pero se sabía Que eso nació Natimuerto Porque No se computa Como una decisión Del Congreso Apegado a lo que dice La Constitución Exactamente Por lo que tú explicabas Es inconstitucional Juan José Y todo el tiempo Estuvo viendo Que es una sentencia De la Suprema Corte De Justicia Y esa situación Del artículo 16 Infinity Que señala Juan José El caso de la Junta Central Electoral Ahora dice Castaño Guzmán Eso es No tiene marcha atrás No se evidencia Hay un interés particular De usar Todos los mecanismos Necesarios Para quedarse ahí Y la gente De Danilo Medina Mira yo no Yo no quiero llegar ahí Lo que sí es Que la Junta No está para Interpretar Las leyes Son para ejecutar Y si la ley Tenía Como todo Luz indicar Un fallo Porque por un lado La ley De régimen electoral Habla de cuatro niveles ¿Verdad? De elección Y fue donde se pegó El PRM Para llevar la instancia Ante la Junta Y por otro lado El espíritu De los senadores Porque los senadores No iban a actuar En contra de ellos Era Tres niveles Es decir Que el diputado Fuera a arrastrar Al senador ¿Verdad? Entonces ahí Hay una contradicción ¿Qué era lo que procedía Realmente? Lo que planteó Un diputado Que va a ser El presidente de la Cámara En agosto Hasta ahora De Montenegro Martínez Es que La Junta Se reuniera con el Congreso Mandaran nuevamente La ley Y se hiciera la corrección En el Congreso Ya se hubiese pasado Ahora estamos enredados En la pata de los caballos En la propia ley Con la propia ley Entonces realmente Es incorrecto Lo que hizo la Junta No se puede decir otra cosa Tú no puedes tener Dos posiciones Uno con arrastre Y otro sin arrastre En un mismo territorio Porque ¿Qué es lo que somos? ¿Discrimina? ¿Discrimina? Claro La constitución De la República Que establece Dos diputados Mínimos Por provincia Dos diputados mínimos Entonces donde hay Inclusión Arrastre Donde no hay inclusión Sin arrastre Es un disparate Porque es una acción Eh Discriminatoria Entonces lo que buscaron Fue como cotejar Vamos a complacer Por este lado La instancia del PRM Que tampoco se siente complacido Y por otro lado Entonces Eh Complacer Al Partido de la Liberación Dominicana Que mayoritariamente Ha planteado Que el asunto Es Preservar El arrastre Y los senadores Y el PLD tiene mayoría Y el compañero De la Liberación Dominicana Tiene mayoría En el Congreso Pero resulta que Al redactar la ley Entre lo que se acordó Y lo que se mandó Y lo que va a leer Lo que se mandó Hay un fallo En esa dirección Se cambió en el trayecto algo Y A mi lo que me preocupa es Que Ustedes son abogados Ustedes son abogados No, no Ingenieros Bueno Pero a mi lo que me preocupa Son los plazos Si Los plazos No están Los plazos son fatales Si, si Al 7 de junio Y debo decir que mi partido Está trabajando en esa dirección Porque ayer se hizo una Una reunión en la capital De asuntos electorales Si Al margen de lo que ocurra mañana Se va trabajando Al 7 de junio Debe haberse hecho Las reservas Hasta el 20% Al 7 de julio La incrisión De los precandidatos Tiene que estar todo ahí Todo Y eso ahorita Son fechas fatales Estas son fechas fatales Y el 6 de octubre Primaria Primaria Que ahora con esta decisión El partido tiene que retrotraer A hacerlo Con el padrón Del partido Con el padrón Del partido No con el padrón De la junta El tema de la primaria Si son abiertas Si son cerradas Porque Realmente Eso es lo que establece La constitución De la república En el orden Cada partido Es libre Es libre De establecer Sus registros O su padrón Con sujeción A lo que establece La constitución Y entonces Tiene dos párrafos Y el segundo párrafo Habla justamente De que los partidos políticos Escogen su candidato Lo que se ha hecho Toda la vida Que es lo correcto Y luego usted lo presenta A los electorados A la totalidad Claro Entonces El padrón De partidos Es el del PLD O el del PRM O el del PRD Entonces Nosotros tenemos Un gran problema En este país Y es que muchas veces Haciendo reformas Lo que hacemos Contra reformas Contra reformas Yo sé que el tiempo No nos da para Para explicarlo Pero habrá La oportunidad Yo voy a venir En otro momento Vamos a permitirle A doña Felicia Que nos traiga el cafecito Porque este es el café caliente Y así Nos vamos entonando No puedo dejar De consultar O de preguntar Gracias Los que estamos conscientes Como entes políticos Partidarios Y nuestra condición De conocer un poquito La ley Por ser abogado En ejercicio Sabemos que las constituciones En los países Son La base fundamental Y de donde Se desprenden Todas las leyes Reglamento Y la actuación Pero al parecer Le importa muy poco Al PLD O a una facción Del PLD Sostenerse En el tiempo El respeto A la constitución Y se procura O se alienta Hacia que hay Ya Los diputados Que se necesitan Al momento Que el presidente Presente La propuesta De ley ¿Qué piensa usted De esa acción De miembro De su partido? Ese es un tema Sumamente interesante A partir del año 2008 Este país Fue consultado Para una constitución Y esa constitución Que se produjo En el año 2010 Se puede decir Que fue Más que una reforma Una nueva constitución Y esa es una constitución Que establece Los derechos fundamentales Una sociedad De derechos Fundamentales Estado social Democrático Y de derechos Exactamente Exactamente Y entonces A raíz de eso Surgen una serie De estructuras Aquí no se conocía El Tribunal Constitucional El Tribunal Superior Electoral El Tribunal Superior Administrativo No El Consejo del Poder Judicial El De la magistratura De la magistratura Todas esas estructuras Fueron generadas Como producto De esa constitución Y los ciudadanos Tienen pleno derecho A elevar Un recurso de amparo A elevar una instancia Cuando le vulneran Su derecho Dos abogados Por cierto Franco Macrizar Sí Elevaron una instancia Con relación al tema De la inconstitucionalidad De la ley del partido En el artículo 45 Bueno pues Ayer Se detapa El Tribunal Constitucional Con una decisión Favorable A esa posición Porque realmente Es claro La vulneración A derechos constitucionales Y debo decirte Estados Unidos Su constitución 14 enmiendas En toda la historia Democrática Nosotros 39 Llevamos No 39 No pero 39 reformas Allá son enmiendas No se ha reformado La constitución No no Allá Allá se respetan Se respetan Entonces Los países Que Repetan su norma Son los países Que tienen instituciones Fuertes Claro No importa Que sea X o Y Entonces No es posible Yo digo Le daba una aclaración A un comunicador Ahora mismo Aquí hay un elemento Constitucional Pero también Un elemento Institucional Sí S.P.L.D. El 19 de abril De 2015 Firmó Un documento Un acuerdo Que establece Que se iba a agregar Un párrafo A la constitución Para que el compañero Alíno Medina Se pudiera Repostular Y se hizo Y él dijo Ante la asamblea nacional Que él juraba Ante Dios Ante Dios De que Sería ese periodo Y nunca más Y yo digo Hay una palabra Que yo utilizo mucho Para mí tiene un valor Extraño Es la palabra Credibilidad Cómo es que el hombre Que dijo En el En el 15 Ante la asamblea Ante la asamblea Y ante Dios Que ese es el Rey supremo Que dijo una cosa Va hoy A desdecirse Y a decir otra cosa ¿Qué usted dice De Ventura Camejo? Es un Es un disparate Porque tú no puedes Incribir a Danilo Presentar a Danilo En la primaria Pero que no puede ser Es que previamente Tiene que hacer Una reforma a la constitución Porque Tú sabes que es lo que se dice ¿Quién es el presidente De este país? Danilo Medina Pero tú sabes Que es lo que pasa Se dice No que es contra Danilo Pero que Él es el primero Entre todos los dominicanos Él es el primer Ciudadano Entre todos los dominicanos Escogido por el pueblo Con una votación De un 62% Entonces A tu pregunta Realmente Este país No puede meterse A vulnerar Esa constitución Salvo que se quiera Llevarse al PLD Entre la pata De los caballos Rápidamente Ahí El pueblo Una proporción Del pueblo Dice que ya el PLD Debe de cesar Por los 20 años Y que no tiene Que ofrecer A esta altura De juego Yo creo que no Yo creo que el partido De la liberación Dominicana Es la institución Que más ha hecho Aporta A la república Dominicana Justamente Esos años Y yo repito Lamento Que no tengamos tiempo Hoy Pero yo volveré Como dice la canción Está comprometido Y la producción Para que sigamos Hablando sobre ese tema Y sobre otro tema Los aportes Este país En el año 96 Era Una cosa Hoy Nadie niega Que la república Dominicana Es un país Rápidamente Avanzando Hacia su pleno Desarrollo Rápidamente Dicen que tienen Los diputados Comprados Ya lo que necesitan Para reformar La constitución ¿Qué pasaría En el PLD? No mira Si hacen eso El PLD se va a dividir Porque Leonel Está usando dos conceptos Uno Que bajo cualquier circunstancia Es para adelante que vamos ¿Qué te está diciendo? En el sentido amplio Y segundo Que no hay marcha atrás El Leonel No puede devolverse Entonces Si se produce eso Si se produjera eso Que nosotros esperamos Que no Porque la información Que yo tengo Es que ellos Lo van a intentar Primero en el comité político Realmente Hay congresistas Que se prestan A ese tipo de cosas Y uno lo niega Porque a un ser humano Que llega al congreso Y le ofrecen 30 millones de pesos Se ganó El dinero Del resto de su vida Entonces Esa es la situación Bueno Muchas gracias Gracias Juan José Rosario Alto dirigente Del partido De la liberación dominicana Aquí en lo nacional También muy reconocido Y lo esperamos La próxima Porque hay que darle Continuidad A estos episodios Que está viendo La república dominicana A ustedes amables Televidentes Gracias Y permanezcan ahí Porque tenemos Más contenido Más contenido Gracias por ver el video.